¿Fuiste elegido como uno de los mejores para la página de 10, la página digital que tiene el grupo? ¿Qué pensás, qué opinás de todo esto? Iba siguiendo, iba siguiendo todo ese tema de 10. La verdad que siempre me emocionaba ver cómo la gente votaba, mis propios compañeros, técnicos y periodistas también votaban. Y al enterarme que fui uno de los elegidos como mejor jugador, una emoción muy grande, me salieron lágrimas en los ojos porque saber que la gente valora tu trabajo, tu esfuerzo y tus propios compañeros también, así que eso es importante y un orgullo muy grande. Y eso implica que el año próximo el esfuerzo debe ser doble, ¿no? Sí, claro que sí. Ese es mi objetivo, saber que este año hice muy bien las cosas, trabajando, callado, con humildad siempre, y saber que el año que viene tengo que hacer el máximo de los esfuerzos, tratar de seguir creciendo y, bueno, en correr el triple, ¿cómo se dice? Fui un apreciado de la afición, no solamente de Cerro Fidencia. Tengo la suerte, tengo la suerte de poder, de que toda la gente en la calle me salude, que me diga cosas buenas, así que yo nunca fui alguien superior a nadie, sino que siempre traté de dentro de la cancha ser alguien y fuera de la cancha ser otra persona, así que siempre el mismo, con humildad, siempre trabajé y bajé la cabeza, así que la verdad que soy un bendito.